¡Qué sorpresa está la vida, encontrarte en plena calle! Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y te bombaré en él. Te creí, asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunte entre ti y yo. Eres feliz vivir sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunte entre ti y yo. Eres feliz vivir sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Porque el tiempo ha sido aliado, madurando este querer. No debimos separarnos, con error ahora lo sé. Eres feliz vivir sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. No debimos separarnos, con error ahora lo sé. Eres feliz vivir sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. No debimos separarnos, con error ahora lo sé. Eres feliz vivir sin engañar, con error ahora lo sé. Eres feliz vivir sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Eres feliz vivir sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Eres feliz vivir sin engañar, porque a mi puerta el amor no vcommerce.